Dos años se volvieron a encontrar y aparentemente la bella pedía que no había terminado. No había terminado, hay 20 suerte tema que se ponía donde pedimos y se hace. Dos años se volvieron a encontrar y aparentemente la bella pedía que no había terminado. No había ningún error, no quedes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se me olvidó lo mucho que me gusta en la policía, en mi espalda. A pesar de todo, no se me olvidó lo mucho que me gusta en la mirada. Si tú sabes que al llegar, no te pierdes con las cartas. A pesar de todo, no te pierdes con las cartas. No se oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora todos los caminos, y cuando en el casino, uno mismo, no la traigo. Oigan esto, ahorita de irme, querés ser amigo. No lo hay que hacer todo el mundo, solo que te vas a introducir la canción. Aquí hay gente del Perú, del Puerto Rico, del Nicaragua, del Salvador, Cuba, Venezuela, México, Cuba. Oigan esto, yo no igual que ustedes soy un gatillo que estoy viviendo en los Estados Unidos, yo vivo en el abuelo. Lo que a ella hizo es que... Pero a ella lo que nos une como plaza marina, no quiero hacer algo. El que le quiera un aplauso. Al que nos da un suelo de vida, toda la vida. Al que es el principio que en el tramo del abuelito, el rey de Reyes y señores, señores. El que le quiera un aplauso al Jesús de Nazaret, que es el de vida. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!